Me desperté en la sala de una casa ajena Y trompecé dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa si que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando y yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado no olvide de hoy ¡Suscríbete al canal! Me levanté de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama y el trago se derrama Y sigo ballando y bailando hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pides un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Para el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelonelonay sudando Lelonelonay guayando Lelonelonay perriendo Lelonelonay vacilando Lelonelonay sudando Lelonelonay Gracias por ver el video.